Así es, bueno, qué buen momento para hablar de hidratación y qué buen momento que hoy es el día de la industria casera, porque te voy a enseñar a hacer esa bebida de rehidratación que cada vez que salís a correr tenés que garpar más de 30 mangos, casi 50 te diría, así que tomá lista, vas a necesitar los siguientes ingredientes. Un litro de agua, después buscate dos naranjitas que tengan bastante jugo y un limón, azúcar y sal. Después si querés usar esos polvitos de jugos light para saborizar también es una buena opción. ¿Por qué necesitamos esta bebida de rehidratación? La sangre tuya tiene cierta osmolaridad, ¿qué significa eso? Tiene una concentración, una cantidad de soluto por cantidad de solvente, de agua, y tu hipotálamo va todo el tiempo regulando esa concentración. Cuando vos salís a correr seguramente vas a tener esa sangre... ...porque vas a perder mucha agua. Pero ¿qué nos suele pasar? Nos tomamos de hacer actividad física y estamos diluyendo la concentración de la sangre. ¿Qué significa? Nunca se me va a ir la sed si yo solo tomo agua después de haber salido a correr. Porque estoy diluyendo la sangre y porque el hipotálamo dice, che, falta sodio, falta cloro. Por eso es importante sumar esos minerales y vamos a mostrarte ahora cómo hacerlo. Habíamos dicho dos naranjas con mucho jugo. Simplemente las vas a cortar, podés retirar si querés todo lo que es la parte de las semillitas. Lo mismo vas a hacer con un limón. Dos naranjas y un limón. Los vas a exprimir y los vas a poner en un vasito. Yo acá ya tengo un vaso que está un poquito adelantado. Le voy a agregar solamente un poco más de limón que le falta, pero ya tenemos el jugo de dos naranjas y de un limón. ¿Qué encontramos acá? Acá encontramos minerales, sobre todo vas a encontrar magnesio, cloro, sodio, que no tiene el agua sola que tomás del grifo que compras. Entonces, sobre ese litro de agua que recomiendo que esté fresca, es muy bueno consumir agua fresca después, que no esté el agua caliente ni demasiada fría, sino bastante fresca, podríamos decir. Vamos a pasar al azúcar. ¿Por qué azúcar? Después de trotar o de correr, se abre una ventana metabólica en tus músculos que perdieron glucógeno. Lo que es glucógeno es azúcar formando cadenitas que la usás para correr. Si no aprovechás esos 15 minutos de tu ventana metabólica muscular, después va a costar más reponerte para el otro día. Así que vamos a usar 6 cucharadas de azúcar. Recordá que es importante usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cucharadas de azúcar en un litro de agua. Y después vas a usar sal. El sodio es el mineral principal que se pierde con la actividad física. Acá que tengo esos blister de los medicamentos, en lo cual te va a servir para usar un gramo de sal. Vos ponés un gramito de sal en ese blister, lo llenás y esa es la cantidad necesaria para el litro de bebida rehidratante casera. Para que no la compres, para que no gastes tanta plata en este tipo de bebidas. Después, como te dije, si te queda una bebida demasiado diluida sin mucho gusto, le podés agregar un poquito de esos jugos light que vienen cero cantidad de calorías para que tenga un poco más de gusto. No lo cargues tanto porque si no va a ser muy difícil tomarla. Y acá tenemos un litro de bebida rehidratante para provincias que hace mucho calor ahora. Por ejemplo, en Catamarca está haciendo 35 grados. En Rosario, que estamos hablando de Santa Fe, 33. En Ushuaia hace, bueno, 9 grados. No tiene nada que ver Ushuaia, pero también está bueno rehidratarse si estás en un lugar haciendo actividad física. 33 grados en Formosa, así que bebida de rehidratación casera, perdón, 39 en Formosa me están diciendo. Bebida de rehidratación casera para ustedes.